Buenas tardes de nuevo a todos, gracias por asistir a este seminario que hemos preparado desde SEAS Aplicaciones en la simulación de fluidos El ponente va a ser Antonio Gómez, ahora os lo presentaré Antes me gustaría contaros qué SEAS y qué hacemos aquí Muchos de vosotros ya nos conocéis porque sois alumnos nuestros pero otros no, entonces simplemente me gustaría que supierais que SEAS Es un centro de enseñanza online, tiene impactivos estudios de muy diversos ámbitos Podéis conocernos o podéis buscar la oferta formativa completa que tenemos en www.seas.es Pero SEAS además de la oferta propia formativa que tenemos realizamos colaboraciones con muchas otras empresas y con muchos otros centros educativos Entonces, simplemente por poner un ejemplo, o por poner varios Nombrados que también impactimos un bachelo Un bachelo en gestión del mantenimiento y de la producción aquí en nuestras instalaciones, en Zaragoza Y que al final aquellos alumnos que después de cuatro años superan el estudio obtienen una titulación de la universidad del Reino Unido, de la Universidad Trinity y St. David Una universidad que está en Gales Con ellos trabajamos de esta manera pero con otras empresas y organizaciones y centros educativos colaboramos de muy diversas formas En ocasiones damos el apoyo tecnológico, facilitando los campus la herramienta informática que utilizan los docentes En ocasiones también damos servicios de publicidad y marketing Podemos hacer también todo lo que es la labor comercial En ocasiones incluso hemos puesto también el equipo docente hasta que esa organización ha buscado su propio equipo docente, lo ha completado y después hemos retirado el equipo docente, etcétera, etcétera Quiero decir que podemos colaborar con cualquier centro de muy diversas formas Incluso no tiene por qué ser un centro que ya se dedique a la enseñanza Con el grupo de Zaba tenemos unos estudios Estudiahosteleria.com Donde impartimos estudios en general sobre hostelería Desde unos estudios o un curso para aprender a ser mejor metré Hasta todos los estudios que os podáis imaginar Bien, en cuanto a mí, pues simplemente presentarme Soy José Antonio Pardo Soy uno de los coordinadores docentes que haya aquí en SEAS Las áreas que coordino son las de diseño y el área de producción Hay alumnos entre vosotros y gente que está conectada ahora también Incluso alguna persona que está asistiendo en directo en nuestras instalaciones El seminario que realizan unos estudios que llamamos FP++ Que pertenecen a San Valero De hecho SEAS es una de las cinco empresas del grupo San Valero Somos un grupo SEAS es la empresa que se dedica a realizar la formación online Tenemos el propio San Valero que tiene enseñanza arreglada Secundaria, bachillerato, ciclos de grado medio y grado superior La FP++ que hemos nombrado también Y otros cursos que pueden ser gratuitos Como los que se hacen con Evinay Tenemos la Universidad San Jorge No sé si lo sabéis o lo conocíais Que también forma parte del grupo De hecho, toda la oferta formativa de SEAS La nuestra, la propia Pues la titulación que se emite es titulación propia De la Universidad de San Jorge Está en el centro de producciones audiovisuales Es una empresa más Del grupo, un centro donde se emparten enseñanzas arregladas En el ámbito de los deportes Y de las producciones audiovisuales También tienen titulaciones propias Como puede ser curso en reacciduría Lo que sea edición de vídeo Todo lo que os podáis imaginar Y finalmente comentaros también que tenemos un centro En la República Dominicana Que llamamos el centro Pues eso, el centro San Valero En la República Dominicana Se llama tal cual Y ya pues sin más Paso a presentaros La empresa que ha venido aquí con nosotros Para realizar el seminario Ellos son un hablador Me gustaría agradecerles El hecho de que hayan venido Y hayan venido a realizar este seminario Con nosotros Porque siempre las empresas Van un punto de vista Que complementa al de la enseñanza De hecho ellos siempre tienen Una última tecnología Tienen un conocimiento Y un know-how Que normalmente Tarda un poquito más En llegar A los centros docentes Malaboto es una ingeniería Que está especializada Precisamente en la aplicación De la aplicación De simulación de fluidos La pregunta es Pues bueno Si luego más tarde Le queréis hacer alguna pregunta A Antonio Gómez Él os responderá De buen grado Pues cualquier cuestión Que le podáis plantear O cualquier colaboración Que pueda surgir Después de esto Y ya sin más Presento a Antonio Gómez Que es el tenente Y me repito hoy Y dejó de dar la chapa Antonio Gómez Es socio fundador De la empresa En hablador Él es ingeniero químico Formó parte De un grupo de investigación En fluido dinámica Numérica En la Universidad de Zaragoza Y se doctoró Con una tesis titulada Energías renovables Y escenarios energéticos Para España Bueno Además fue el premio extraordinario De la Universidad de Zaragoza De doctorado ¿De acuerdo? Entonces Quiero decir Que no es un doctor Cualquiera Además Ha formado parte En muchas investigaciones ¿De acuerdo? Con diferentes organizaciones Dejo que sea él Si quiere completar Esta información Quien presente A una de ellas Y como le presume Simplemente Pues ya terminó diciendo Que tiene Publicadas En revistas internacionales 14 artículos ¿De acuerdo? Revistas técnicas Revistas científicas Me refiero Que están Esas publicaciones Están indexadas Y que ha realizado También un libro Un par de capítulos De un libro No un libro entero Que se llama Asians Energy Challenge Challenge Key issues And policy options ¿De acuerdo? Bueno Y pues ha formado Ha hecho ponencias En 14 congresos diferentes Y nada Yo me retiro Os dejo paso con Antonio Que seguro que tiene Cosas muy interesantes Que contaros En esto De lo que es La simulación De fluidos Y sus aplicaciones Buenas tardes Soy Antonio Gómez Muchas gracias José Antonio Por la introducción Y también Muchas gracias A SEAS Por darnos La oportunidad De dar a conocer Las técnicas Y la tecnología Con la que trabajamos En Auladot Que básicamente Son técnicas De simulación De fluidos En Auladot Es una empresa De Zaragoza Que este año Cumplimos ya 10 años Lo cual La verdad es que Estamos Muy satisfechos Dado que Empezamos en un sector Muy 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 específico Y que Pues muchas veces No sabes Que salida Va a terminar Teniendo La empresa Nos dedicamos A Ayudar A las empresas A que puedan Utilizar técnicas De simulación De fluidos Para el diseño De sus Equipos O mejorar Sus procesos Resolver problemas Lo que ellas Necesiten Para ello O bien Simulamos El problema O el equipo Proceso Que ellos necesitan Y les entregamos Los resultados O bien Les ayudamos A implementar El software Y les damos Formación Para que Ellas mismas Puedan llevar a cabo Esta simulación De fluidos La idea De hoy Sobre todo Es explicaros Pues las aplicaciones De esta tecnología Y Antes de ello Pues queremos Dar unas pequeñas Pinceladas De donde Se encuadra La simulación De fluidos En que se basa Y en que consiste Un proyecto De simulación De fluidos Y posteriormente Ya pasaremos A aplicaciones Que hemos desarrollado En Navajo O sea Son muy prácticas Son muy aplicadas Y se están utilizando Actualmente La simulación De fluidos Tiene varias denominaciones Pues os podéis encontrar Ahí Como Computational Fluid Dynamics CFD Muchas veces se nombra así En Fórmula 1 Simulación Fluidinámica Computacional O sea Tiene distintas denominaciones Al final Es Simulación De fluidos Y actualmente Se enmarca Dentro De 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 esta Digamos Revolución Futurista En la que estamos Inmersos en la industria Que es la Revolución De la industria 4.0 En donde Hay una serie De tecnologías Pues Robots Big Data Realidad aumentada Cloud Computing Internet de las cosas Una combinación Combinaciones De distintas tecnologías Y luego también Como no La simulación Al final Si que es verdad Que ya Estamos Digamos Dentro De lo que es La industria 4.0 Pero todavía Implementar Estas tecnologías En la industria No es No es sencillo Y Se habla mucho De ello Pero Realmente Conseguir Esto Implementarlo En la industria Pues tiene todavía Sus complicaciones Luego también Cada una de estas tecnologías Puede ser Más o menos apta Para Según lo que produzca O a lo que se dedique La empresa Por ejemplo El tema de Robótica Automatización Si haces Un número Por ejemplo De piezas Idénticas En gran número Pues sí que Te puede salir a cuenta Introducir Robots Automatización Si haces Proyectos muy distintos Diseñas equipos Muy distintos Para tus clientes Muy personalizados Posiblemente Pues automatizar Es complicado Quizás en ese caso La simulación Tiene una mayor cabida Porque puedes Simular el equipo O el proceso Que quieres Que quieres diseñar Y Con eso Te evitas Costes En la fabricación De prototipos físicos Tienes un prototipo virtual Puedes hacer pruebas Sobre él Y ya Evitarte Los costes De esta metodología Típica Que es la Proba y error ¿En qué se basa La simulación De fluidos? Pues la simulación De fluidos Se basa Es un cálculo Médico Que se basa En la resolución De las ecuaciones De Navier-Stokes Estas ecuaciones Pues son ecuaciones De conservación Ecuaciones De conservación De masa De continuidad Ecuaciones De conservación De momento Ecuaciones De conservación De energía Estas ecuaciones Se formulan Ya hace Muchos años Hace ya muchos años Pero Hasta Prácticamente Los últimos 20-30 años No se empezó A desarrollar Lo que es La fluidiámica Computacional Por una serie De razones Que ahora A continuación Os explico También Simplemente A nombre De anécdota O de curiosidad Las ecuaciones De Navier-Stokes En ellas Está también Basado El nombre De Navier-Stokes Porque el operador Matemático Divergencia Se expresa Como una Navla Y un punto Punto Dot Navla Dot Esa es también La base De nuestro nombre ¿Por qué se ha desarrollado Esta tecnología Cada vez más Sobre todo En los últimos 20-25 años Por un lado La potencia De cálculo Para hacer Cálculos De simulación La verdad es que Se necesita Una potencia De cálculo Considerable A un coste Asumible Esto hace 50-60 años Pues no era posible Finales de los 90 Ya Empezó a ser posible Realizar un cálculo Numérico De simulación De fluidos De una De una geometría De un equipo Que ya siempre Empezase a parecer Algo real También a modo De anécdota En la Universidad De Zaragoza Finales de los años 90 Llevamos A hacer un cálculo Con un millón De puntos Un millón De celdas En aquel momento Ya lo consideramos Como algo Comunito Actualmente Un millón De puntos Un millón De celdas Se utiliza Para hacer pruebas Y ya Un cálculo Refinado Pues ya estamos Hablando De 10-20 Incluso 40 millones De celdas Se pueden hacer Con una potencia De cálculo Más o menos Asumible Aparte De De la potencia De cálculo En los últimos 15-20 20 años Han surgido Una cantidad Relevante De software Especializado De software Con el que se pueden Aplicar técnicas De simulación De fluidos Como veis Tenemos aquí Bastante software Con características Muy diferentes Hay software Libre Otros Con los que Se paga Una licenciada Más Importante Hay otros En los que Están más Especializados En CAD Pero que tienen Un módulo Para la simulación De fluidos Entonces Dependiendo Del problema De la aplicación Que necesite De la empresa Pues Un soldado De otro Puede ser Más o menos Apropiado Otro aspecto Que ha ayudado A mejorar A ver si puedo Aquí donde tenéis El puntero Es el desarrollo De De algoritmos Numéricos Estos algoritmos Numéricos Lo que hacen Es ayudar Para resolver Las ecuaciones De Navier Stokes Y En los últimos años La verdad es que Se han desarrollado Bastante Y permiten Acelerar La resolución Con lo cual Se necesita Menor tiempo De cálculo Menor Y también Incluso Menor potencia Computacional Para resolver Lo que antes Tardaba Más tiempo Además También Pues al final Consiguen Que la solución Numérica Sea más precisa Y bueno Con todo esto Pues ya Prácticamente Ya estamos En disposición De poder De poder Resolver Cualquier Fenómeno Físico O histórico En donde Han estado Involucrados Los fluidos Un resultado Típico De una simulación De fluidos O de una aplicación De fluidos De simulación Resolver La aerodinámica En automoción En este caso Es un camión En la figura De arriba Donde está Ahora mismo El punteo Tenéis Quizás Un diseño Arcaico De un camión Con formas Terminadas En Perfiles Digamos Que terminan Bruscamente Los cuales Generan Pues unas Zonas De recirculación Las estelas Aquí en la cabina Aquí En la caja Las cuales Nos indican Que la aerodinámica Es bastante Mal No son muy eficientes Aerodinámicamente Este diseño Sí que ya introduce Algún Tipo de mejora Sobre todo En la cabina Las líneas Son más curvas Más ovaladas Con lo cual Se ataca Mejor El fluido Pero No obstante Aquí En En la caja Pues también Se generan Unas estelas También que nos indican Que la aerodinámica Pues es Es mejorable Y en este tercer diseño Muy futurista Que recuerda Al casco De un ciclista Pues ciertamente Pues al final Se genera Una escala Una estela Mucho menor Aquí a la salida Esto nos indica Que Este vehículo Pues aerodinámicamente Es mucho mejor Que el resto Va a requerir La resistencia Que va a ejercer El viento sobre Sobre su movimiento Va a ser Va a ser mucho menor Evidentemente Lo que puede ser Bueno Aerodinámicamente Puede ser malo Para otros factores Por ejemplo Pues para Como introducir la carga En este En esta caja Como Como circular Como Por ejemplo Cuando se va a descargar Como introducirlo En el muelle Pero yo Pues bueno Lo que puede ser Al final Muchas veces En ingeniería Lo que se busca Es encontrar Un compromiso Entre Todos los factores Que afectan A un producto Y lo que puede ser Bueno Para Digamos Aerodinámica Puede ser malo Estructuralmente Entonces pues bueno O Para la funcionalidad Del propio producto Y por último Si un día Os toca hacer Un proyecto De simulación De fluidos Que es lo que Implica Que es lo que Tenemos que hacer En primer lugar Es muy importante Representar La geometría Y elaborar La malla Computacional Si posiblemente Alguno de vosotros Haya realizado Que es algo Más común Simulaciones con Elementos finitos De estructuras En este caso Las exigencias Para una malla Computacional En fluidos Son superiores Que para Que para El cálculo De estructuras Necesitas Representar Muy bien La geometría Pero aparte No puedes coger Muchas veces Un modelo 3D Y directamente Utilizarlo Para Para generar La geometría Para una simulación De fluidos Tienes que limpiar Lo que denominamos Limpiar la geometría Por ejemplo Terminaciones De la geometría Pueden dar Muchos problemas Durando el cálculo Numérico Tolerancias La superficie Tiene que estar Perfectamente cerrada Entonces Generalmente Es un trabajo Bastante manual Que tampoco Requiere Requiere ciertos Conocimientos técnicos Pero sobre todo Conocimientos de CAD Y conocimientos De lo que se requiere Para Una simulación Entonces Es uno de los pasos Muy importantes Dado que Si no tenemos Una buena Representación geométrica O una buena Malla computacional No vamos a obtener Una buena solución Y muchas veces En la simulación De fluidos Pequeños detalles Geométricos Pueden determinar Si la solución Es buena O no lo es Entonces Este es Uno de los puntos Importantes Una vez que ya Pues tienes tu Procuraduría Y tu Malla computacional Pasamos a Definir el modelo Y las condiciones De contorno ¿En qué consiste el modelo? Pues Tú seleccionas Las ecuaciones De conservación Que se tienen que resolver Para representar Adecuadamente El fenómeno físico Que se produce En tu equipo Conservación de masa De momento En algunos casos Si hay transferencia De calor Pues tienes que resolver Conservación de energía Si hay reacción química O conservación De especies químicas Luego Modelos adicionales Por ejemplo Si hay radiación Si la turbulencia Si hay combustión Si hay reacción química Pues eso requiere Otro tipo de De modelos Que se deben seleccionar Y finalmente Lo que se denominan Condiciones de contorno Que son los datos De operación Por ejemplo Decir Que caudal de gas O que caudal de fluido Está entrando Por donde está entrando A que temperatura Si es un gas Que composición tiene Todo ese tipo De datos Una vez Que ya está Refinido Nuestra geometría Los modelos Que se van a resolver Los datos De operación Ya directamente Pasamos a calcular El cálculo Pues depende mucho De la complejidad Del modelo Y de la precisión O del tamaño De nuestra malla computacional Pero típicamente En varios ordenadores O al menos En algún ordenador Estamos hablando De Decenas de horas De cálculo Puede ser Un día Día y medio Dos días Suele ser Un periodo De cálculo Típico En algunos casos Puede ser algo más En otros casos Más sencillos Puede ser algo menos Pero Ciertamente Todavía se necesita Una potencia De cálculo Que es Asumible Pero Que requiere su tiempo No es algo Generalmente Automático También A la hora de calcular Pues bueno Tienes que hacer Justo antes De empezar a calcular Pues una selección Pues de Métodos de resolución De Factores Para acelerar O De acelerar La convergencia Sobre todo Al principio El cálculo Es mejor Digamos Congelar un poco La solución Numérica Para evitar Para evitar Digamos Variaciones Numéricas Que nos pudiesen Llevar a la divergencia En la solución Y luego ya Cuando ya Más o menos La solución Empieza a tener Una parte Más o menos estable Pues ya Puedes acelerar La convergencia Entonces ya Obtenemos Resultados Obtenemos Dentro de todo Nuestro dominio Resultados En cada punto O sea Tenemos Una riqueza De resultados Realmente grande De presión Velocidad Temperatura Concentración De especies Y Una última fase Y también Muy importante Es el postproceso De los resultados Los procesos No se trata De En tiempos Llamaban Lo llaman Color Fluidity Dynamics No se trata De sacar Colores Sino se trata De extraer Valor De la simulación Que es lo que Nos está diciendo La simulación Que es lo que Está pasando El diseño Funciona bien Mal Los resultados Son correctos Porque a veces Puedes haber Se equivocado A la hora De seleccionar Algún modelo O de introducir Alguna condición De control Tiene sentido Lo que está pasando Por eso No No se trata De decir Bueno Lo que ha salido Lo tienes que repasar Lo tienes que revisar Tienes que ver Que está correcto Esto sirve tanto Para Para fluidos Para estructuras Cuando tú haces Una simulación Tienes que tener Cierta idea De lo que ocurre En la realidad Porque si no Pues Y si ocurre algo Que no te esperas Lo tienes que analizar Muy bien Para ver que realmente Tiene sentido Entonces Esta es otra De las fases Muy importantes Por lo que realmente Pues Lleva trabajo Lleva trabajo No Se puede hacer De una manera Más o menos Rápida Si se tiene Experiencia Pero empezar A obtener Un resultado De un equipo Dependiendo De qué tipo De simulación Pues una o dos semanas Puede tardar A partir de ahí Ya tienes Más o menos El modelo desarrollado Ya estudiando Modificaciones Se puede hacer De una forma Relativamente rápida Pues ciertamente Lleva trabajo No es No es una hoja Excel Digámoslo así Ni es algo Relativamente automático También Nos da una riqueza De resultados Que nos la da Una hoja Excel Entonces Pues bueno Ya Esto es lo que es Una descripción Muy básica De lo que es La simulación De fluidos Y ahora Simplemente Nos gustaría Comentaros Pues Algunas de las aplicaciones Que hemos desarrollado En Auladot Que quizás Se alejan Un poco De las aplicaciones Canónicas Que muchas veces Están centradas En aerodinámica Pero para que veáis Que se puede dedicar A temas Muy distintos Y dentro De estas aplicaciones Pues hemos seleccionado Pues Diseño Industrial Corrección Del flujo En conductos Estudio De una caldera Pidotubular La verdad Que hacemos Bastantes trabajos Relacionadas Con intercambiadas De calor Luego Varios Temas relacionados Con energías Renovables Como es La combustión De biomasa Y la ubicación De Minerólica En ciudades Y por último Pues le haremos Un pequeño repaso A otras aplicaciones La corrección Del flujo En conductos Ciertamente En esta imagen Deis Una Una Imagen De una Refinería En una planta Química En donde tenemos Una infinidad De conductos Colos Bifurcaciones ¿Por qué Es importante Correcir el flujo En conductos Por un lado Siempre tenemos La imagen De que si tenemos Un conducto El flujo va Muy bien distribuido Muy uniforme Por toda la sección Del conducto Eso En general No es así Es casi Lo raro Entonces Ciertamente El tener Una buena Distribución De flujo Nos permite Producir La pérdida De carga Y luego También controlar Lo que está pasando En nuestra instalación Controlar Que caudal Va Por cada Disfrutación Por cada Por cada Por cada sitio Entonces Cuando estamos Hablando Según qué tipo De instalaciones Y según qué tipo De caudales El disminuir La pérdida De carga Pues la verdad Sale a cuenta Este modelado No es Muy complejo Comparado Con otros modelados Aparte De De hacer La geometría Y el mallado En general Se resuelve Se resuelve En conservación De más en aumento Turbulencia Y luego La interacción Del fluido Con las paredes Del conducto ¿Y qué Se gusta Muchas veces A la hora De correcir El flujo En conductos? Por ejemplo Aquí Podéis ver Un poco Lo que pasa Sobre todo Esto es El Pongo el puntero En esta En esta imagen Tenemos Dos Dos codos Tenemos un cambio De dirección Del flujo En uno Tenemos En el A Una terminación Brusca Del codo En el B Tenemos Una terminación Redondeada Entonces lo que pasa Abajo del codo Pues tenemos Una Una estela Que es mucho más intensa En el lado En el caso A Que en el caso B Estas formas ovaladas Consigan reducir La intensidad De esa zona De recirculación Y el flujo Se nos concentra En esta zona Periférica Donde alcanza Velocidades Mucho más mayores Que aquí Aguas arriba Entonces ya tenemos Una distribución Que para nada Es uniforme Entonces Claro Este efecto Si luego Un poco más abajo De este codo Tenemos la entrada A algún equipo Pues te llega El flujo De una forma Muy distinta A como tú inicialmente Lo habías pensado Lo habías diseñado Para ese equipo Entonces Como Generalmente Se suele hacer Instalar Lo que llamamos Baffles Vanos guía Chapas direccionadoras Que Lo que Intentan hacer Es Compartimentar El flujo De tal forma Que evitamos Las zonas Estas zonas De recirculación ¿Cómo Ayuda la simulación Para esto? Pues aquí Tenéis Tres casos Vamos a empezar Por el Por el de la izquierda Y por el Central En donde Se han utilizado Baffles Para mejorar La distribución Del aire En estos conductos Lo que Estáis viendo aquí Son contornos De velocidad En color rojo Aparecen Velocidades Altas En color azul Velocidades Bajas Entonces Lo que conseguimos Sobre todo Aquí quizás En la imagen Del centro Abajo Se ve Instalando Estos Baffles Es tener Una distribución Mucho más Uniforme Del flujo En comparación Con la parte De arriba Y luego El caso De la derecha Es especialmente Paradigmático Aquí Se trata De una instalación En donde Interesaba Que el aire Entrase Con una componente Vertical Hacia abajo Para eso Se instaló Pues esta Esta chapa Hacia abajo Luego Aquí hay una zona De suelo Y esta es la entrada A nuestro equipo No hay nada De O sea Apenas hay velocidad En la parte inferior Hay velocidad En la parte superior Y encima Hacia arriba ¿Qué pasó aquí? Pues sí que es verdad Que llega el flujo Se dirige Se suele pegar Aquí a las paredes Es un comportamiento Típico De flujos En muchas ocasiones Lo pasa por el fondo Y aquí Había un pequeño Resalto Y ese resalto Pues prácticamente Actúa como una rampa Hacia arriba Del flujo ¿Qué es lo que hace? Que lo envía Lo envía Hacia arriba Y encima Con una componente Vertical Hacia arriba Tanto Controlar Controlar un flujo De aire Tiene Tiene su complicación Tiene su complicación Y sobre todo Cuando Quieres algo Muy específico Por eso Por ejemplo En tanto En aviación En Fórmula 1 Que se requiere Una Intentan Controlar La aerodinámica De una forma Pues realmente Muy precisa Buscando Desarrollos Se utiliza Tanto Esta tecnología Claro Pues lo que hicimos Es Para intentar Resolver Este patrón De flujo Pues es añadir Una serie De bafles Que rompiese Este comportamiento Y bueno Dentro de lo que cabe Conseguimos Una distribución Algo más uniforme Aquí a la salida Y con cierta Componente vertical Hacia abajo Que era lo que se buscaba Por eso Muchas veces A priori Cuando vemos Un conducto Nos imaginamos Que el Fluido Sobre todo Aire Gases Siguen Siguen Las líneas Que marca Ese conducto Pero Hay que tener cuidado Como os he dicho antes Por ejemplo Con los detalles Este pequeño resalto Pues puede cambiar Muchas cosas Y veis además Esto se corrobó Con el fabricante Del equipo O bueno Con los que operaban La instalación Porque No veían Que Que este aire Realmente Se introduciese Se introduciese Hacia abajo Digamos Enlazado Con lo que es La corrección Del flujo En conductos También una aplicación Que hemos desarrollado Se refiere A El control De Aire Por ejemplo En climatización O en O en Zonas O en Centrales térmicas Donde se introduce El aire A la caldera Que son Las instalaciones Con Conductos Centrales Muy De dimensiones Importantes Y luego Este aire Se distribuye Por una serie De entradas O una serie De salidas Que podemos estar Dando 200, 300, 400 salidas O una caldera O un sistema De climatización Por las habitaciones Entonces Lo que hacemos En este caso Es simular En este caso Aparte De mafles Tenemos también Compuertas Entonces Simulamos el sistema Considerando Distintas posiciones De las compuertas Y sintetizamos Toda esa información En una hoja expert Es la que Os señalo aquí abajo De tal forma Que el que Opea la instalación Puede Poner La La posición De cada una De las compuertas Y saber que El caudal Le sale Por cada Por cada salida Entonces Es también Una herramienta Que a veces Un operador No puede tener Un programa De simulación Fluido dinámica No puede estar Esperando Muchos días O un día Para obtener Una solución Entonces Esta es una técnica Que generalmente Aplicamos Que también Es otra forma De incorporar La simulación De fluidos A una empresa Es Simulamos Un abanico De casos Posibles Y a partir de ahí Sintetizamos Los resultados En una hoja extra Como os he comentado También Solemos Trabajar bastante En diseño De intercambiadores De calor En el caso Os voy a A presentar Lo que Un estudio Por ejemplo De una caldea Pidotubular ¿Qué tenemos En una caldea? Tenemos un Un quemador En donde Entra en combustión Gas O gas O gasóleo Y se generan Dos gases calientes Estos gases calientes Se terminan Introduciendo Por una serie De tubos Pueden ser Mil, dos mil Tres mil Y estos tubos Están bañados Generalmente Por un líquido Agua En general Y Lo que se consigue Es calentar el agua O incluso Llevar la ebullición Para satisfacer Pues las Demandas De la empresa En vapor de agua En calor En lo que Sea preciso Entonces Esto es básicamente El funcionamiento De una caldea Pidotubular Entonces ¿Para qué se utiliza Aquí la simulación De fluidos? Para optimizar El diseño Y también Evitarte Problemas Muchas veces Muchos de estos equipos Se sobredimensionan Para evitar los problemas Si queremos que cumplan Unas prestaciones Pues bueno Por si acaso Añadimos algo más de tubo Algo más de caudal Queremos que Se produzca la transferencia De calor que queremos Entonces Con estas herramientas Puedes optimizar El diseño Por otro lado Este gas Que está entrando A los tubos Es muy difícil O sea Con una hoja Es imposible Asegurar Que esté entrando El mismo caudal de gases A todos los tubos Entonces Con Con la simulación De fluidos También Puedes ayudar A que sea Ese caudal Sea lo más uniforme Entre todos los tubos Y luego Eso Aparte de Darte una mejor Transferencia de calor También te ayuda A evitar posibles problemas De tener Tubos muy calientes Que se pueda dañar El material Puntos calientes Etcétera Entonces Para todo eso Sirve la aplicación De la simulación De fluidos En una calidad Piotubular ¿Cuál es la Estrategia De simulación En este caso? Lo que hacemos Básicamente Para evitar Si tuviésemos Que mallar Todos los tubos Pues ciertamente El cálculo De la simulación Se extendería Durante Prácticamente Alguna semana Y sería muy costoso Entonces Lo que hacemos Es simular Un único tubo Lo mismo Lo mismo De antes Simular Un único tubo Bajo Muchas Condiciones De operación Entradas de gases Temperatura Entonces sacamos Una correlación Una ley Un modelo Que nos permite Que luego No tengamos que simular Todo el tubo Sino simplemente Un trozo De él Y esta es La aplicación Práctica Que hicimos Para un fabricante De caldeas Claro El flujo Entra Entra por aquí Está pintado en azul Y luego tenemos El conducto Se ensancha De una forma Bastante brusca Aquí igual se ve Para alimentar A todos estos tubos Claro Cuando llega el flujo Por esta zona Pues que En tan poco espacio Llegué Llegué aquí Una cantidad De flujo importante Puede ser Complicado Entonces aplicamos Esta estrategia De simulación Para ver si Este flujo de gases Se repartía Homogéneamente Por todos los tubos Y vimos Que no era así En color rojo Están Pintados Tubos con mayor caudal En color azul En color azul Tubos con mayor caudal Entonces Si que vemos Que Si que había tubos Que el reparto No era precisamente Homogéneo Algo se sospechaba Porque ya cuando tienes Una geometría así Pero Esta tecnología Estas Lo que es la simulación De fluidos Te permite Cuantificar Y ver si Si esto Es grave Si bueno Se puede permitir O Si es asumible O no En matrícula De renovables Un modelo Que es relativamente Complejo Esto ya empieza a ser Un modelo bastante complejo Es relativo Al modelado De una central térmica De biomasa ¿En qué no existe Una central térmica De biomasa? Pues tenemos Un combustible sólido Puede ser En este caso Astillas Puede ser paja Que por una cinta Se introduce En lo que es El hogar Cuando llega al hogar Este combustible Cae a lo que se denomina Parrilla Está aquí abajo Pero debajo de esta parrilla Se está introduciendo aire Y tengo El aire suficiente Para completar la combustión Entonces Se liberan los volátiles Por ejemplo De la madera Se termina de quemar Lo que serían Las brasas Que conocemos Y los volátiles Se queman Más arriba Con aire Que se introduce Por ejemplo Por aquí Lo que se denomina Aire secundario ¿Por qué se hace De esta forma? Porque Digamos Regulando la combustión Así Te evita la formación De óxidos de nitrógeno Que es Un contaminante Que está muy regulado Que tienes que limitar Las emisiones Y que Igual lo habéis oído En los En los tubos De escape En automoción Pero también En la combustión De biomasa Cuando tienes Temperaturas tan elevadas Y aire Pues se pueden producir Óxidos de nitrógeno Bueno Los gases Una vez calientes Pues ya pasan Por un intercambiador De calor Y calientan Calientan agua Vapor Generando vapor Alta presión Que luego se lleva En una turbina Y se genera La electricidad Y por otro lado Los gases Una vez que han pasado El intercambiador De calor Pues ya llevan Pasan por un sistema De limpieza de gases Se eliminan Dióxidos de azufre Óxidos de nitrógeno Partículas Y luego ya Se emiten a chimenea Entonces pues Ciertamente Esto es un Modelo Complejo Que involucra Conservación de energía Modelo de combustión Radiación Ahí Tenemos manejo De sólidos Entonces ya empieza a ser Compleja su aplicación Pero se puede hacer ¿Y para qué Para qué sirve? La aplicación Pues para mejorar El diseño del hogar Tener una mejor eficiencia Menores emisiones En plantas de combustión Tienes que cumplir Un tiempo de residencia De los gases A temperaturas mayores De 800-900 grados Entonces Medir un tiempo De residencia En una caldea Pues es Es complicado Entonces Esto muchas veces Se hace a través De programas De cálculo De simulación De fluidos Por ejemplo Aquí En esta diapositiva Este es un modelo Que lo estamos Desarrollando ahora Pero que ya empieza A dar resultados Resultados Digamos Cohenentes Es Una representación De lo que sería El modo Digamos Un 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 Digamos Test Una central De biomasa Por esta entrada De aquí Se introduce La biomasa Que cae a la parrilla Que está aquí abajo Y luego tenemos Distintas entradas De aire Por aquí Por aquí Aquí Y también En este otro lado Que sería lo que hemos Denominado aire secundario Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues Esto es la temperatura Parte de la combustión Tiene lugar abajo Por aquí Pues se liberan Los volátiles En la parrilla Y aquí arriba Empiezan a quemar Aumentando la temperatura Y esto es el oxígeno Que vemos En rojo Son concentraciones altas Hacer concentraciones bajas Parte Sale por Por la Por la parrilla Y luego Por estas entradas De aquí Que está entrando aire Pues vemos Que está entrando Tanto por Por un lado Como por otro De la caldera Y conforme Tiene lugar la combustión Se consume el oxígeno ¿Cómo ayuda? Claro Cuando simulas esto ¿Qué resultados Puedes ver aquí Que te ayuden A mejorar el diseño De la caldera? Pues por ejemplo Que aquí La distribución De oxígeno No es homogénea Y eso puede causar Pues temperaturas Más elevadas De lo que se debería Y luego Que Cuando tienes Concentraciones Relativamente elevadas De oxígeno Y concentraciones Y temperaturas Relativamente elevadas La formación La formación de oxígeno De nitrofeno Se te dispara Entonces Esto Evidentemente Con la simulación De fluidos Puedes ayudar A mejorar todo esto A tener una resolución Más homogénea A conseguir Que se mezcle bien El aire Que introduces Por arriba Con los gases Que vienen por abajo Todo eso Puede ayudar A mejorar El diseño Producir NOX A asegurarte Que cumples La legislación También Entendrán Que biomasa Es muy típico El cambio de combustible Si pasamos De tener Una astilla Que viene de tal sitio A una astilla Que viene de otro Con otras características Pues tienes que ajustar La caldera Entonces Es una herramienta Muy potente Para evitar De una planta De combustión De biomasa Y ya así La última aplicación Más o menos Específica Es algo Que hemos desarrollado En el ámbito De un proyecto europeo Que es Calcular el viento En la ciudad Sobre todo Para Propósito De Calcular El potencial De la Miniólica En tejados ¿Cuál es la Vigencia De la Miniólica Respecto A Grandes Parques Eólicos? En un parque Eólico Primero Los modelos De cálculo Son más fáciles De implementar Porque estás En un sitio Abierto No estás En una ciudad En que tienes Edificios Que influyen En el viento Y luego Hacer Campañas De medidas Pues resulta Asumible Teniendo en cuenta Lo que vale Toda la instalación Que hay detrás Para instalar Un pequeño De generador En un tejado Hacer Las campañas De medidas Pueden costar más Que sea de generador Entonces No resulta No resulta Viable Entonces Se han hecho En Estados Unidos Han sacado informes Sobre instalaciones De miniélica En general Pues claro Como no sale viable Como Como resulta Complicado Tener herramientas Para verse Un buen O mal potencial En un tejado Pues se instala En base a la experiencia Y han visto Que generalmente Se termina produciendo El 60 o 70% De lo que Previamente se diseñó Claro Instalas un poco Al tuntún Entonces Si que está Relativamente demandada Una herramienta Que permita Calcular con algo más De precisión El El potencial Y que aparte Sea asequible Entonces Pues bueno Fue un poco Un reto Que nos marcamos En este proyecto Es algo que hemos desarrollado Y que pretendemos Desarrollar Más en el futuro Porque creemos Que aparte De El potencial En Determinar el potencial En Miniélico Tiene otras aplicaciones Para urbanismo En ciudad El confort Del peatón Estando aquí En Zaragoza Pues ciertamente Creo que Este tipo De cosas Lo conocemos Entonces Pues bueno Desarrollamos una herramienta En donde un usuario Podía a través De una interfaz sencilla Introducir Un punto Donde querían Calcular El potencial Miniélico Y a partir de ahí Combinamos Un programa De predicción Meteorológica Porque necesitamos Estimar la metodología A lo largo de un año Para luego calcular El potencial De esa turbina Con Técnicas GISH Que básicamente Es el modelado 3D De la ciudad Con sus edificios Y luego Los resultados De los resultados Del modelo Meteorológico Extraíamos Las situaciones Más características Por ejemplo Aquí en Zaragoza Pues básicamente Viento de dirección norte A determinadas velocidades Y lo simulábamos En detalle En detalle Con Simulación de fluidos Para obtener Resoluciones De 1 o 2 metros Que son Las que necesitas Para instalar Un aerogenerador Entonces con todo esto Simulando Las situaciones Características Pues obtuvimos Pudimos Extraer Estimando El potencial A lo largo Del año De El potencial Miniólico En tejador ¿Dónde hicimos la prueba? Pues básicamente Aquí Si os dais cuenta Esto es Es el Actur Es un barrio De Zaragoza Seas Diría que está Por aquí La sede De donde estamos Llevando ahora A cabo El seminario Entonces Modelamos En 3D Este barrio Y Con todo el procedimiento Que os comentaba Anteriormente Pues simulamos La velocidad Del viento Para Pues una situación Para Creo que 10 o 15 Situaciones características Del viento De Zaragoza Y con eso Calculamos El El potencial Del viento En los tejados Y obtuvimos Pues bueno Resultados Coherentes Por ejemplo Esta zona Esta zona De por aquí Al lado Del De negro Los potenciales Eran Eran Mayores Lo cual es Es lógico Y luego también Estas Estas son las torres Entonces Las torres Son las que Tenían un mayor Potencial Principalmente El viento De dirección norte Viene en la dirección En la que Marca el punteo Entonces Esta es la torre En la que Lógicamente Había un mayor potencial Y luego Observamos El efecto De sombra Que hace En Los edificios Que hay aquí Que tienen Una altura Relativamente Importante Pero claro Están tapadas Por esta torre De aquí delante Entonces Los resultados Eran Relativamente Coheentes Y Más o menos Estimamos Que de una forma Cercana a la viabilidad Económica Luego habría que Ciertamente comprobarlo Se podría llegar a producir Electricidad Para En estos tejados Para unos Mil 1500 hogares Ciertamente Son estos números Que habría que comprobarlos Pero claro Muchas veces Es muy difícil Una tecnología Se desarrolle Si no hay datos Y creemos Que el aportar datos Puede ser importante Evidentemente Pero Ahora mismo Pues Eso es la fotovoltaica Se instala fácil Tiene Tiene un potencial Importante Económicamente Puede ser Más viable Pero Este es otro recurso Que tenemos Y aparte Pues Se puede producir Energía eléctrica Por las noches Es complementaria Con la Fotovoltaica Por lo tanto Creemos que merece la pena Estudiarlo Y ya Simplemente Ya para ir terminando Pues estos son Otros casos Que hemos desarrollado Para ver Para que veáis Un poco La variedad De casos Que hemos estudiado Y que En muchos casos Los fluidos Están presentes En muchas Temáticas De la vida Diaria En temas De energía Por ejemplo La combustión En calderas De carbón De fuel Ya están De capa caída Pero es algo En lo que Hemos trabajado Tanto Tanto En escalas De una caldera Que puede tener Pues unos 20 metros De fondo 40 metros De altura 10 o 15 metros De ancho O sea Instalaciones relativamente Bastante grandes Hasta Trabadores De cocina Realmente se puede aplicar A cualquier tipo De escala Estudios de dispersión De contaminantes También es otra Aplicación típica De la simulación De fluidos Este es el caso De una De sulfidación De gases En donde Entran Entran Gases Con una elevada Concentración De CO2 Y se inyectan Una lechada Y absorbe Ese CO2 Entonces El objetivo En este estudio Era sobre todo Asegurarnos Que el contacto Entre la lechada Y el gas Era óptimo Que no hubiese Zonas de bypass Por donde Pudiese escapar El gas Sin entrar En contacto Con la lechada En el diseño De válvulas También hemos trabajado Tanto Pues para Comprobar Que Que las prestaciones Que se suponen En la válvula Se están cumpliendo En separación De partículas Sólidas De un flujo En un flujo Por ejemplo De aire En este caso Es un molino De una central térmica De carbón En donde Interesaba Separar Las partículas Según su tamaño Hay una dinámica Externa De edificios Sobre todo Conforto El peatón Ventilación Natural De edificios Cargas Sobre edificios Y luego Pues lo que llamamos Proyectos Pues a veces Ya de en mano Que básicamente Se trata De introducir Estas tecnologías En empresas En las cuales Muchas veces La verdad es que Esta tecnología Pues Para Según Para pymes Pues A veces No le resulta Demasiado asequible Lleva mucho trabajo También tiene una gran riqueza De resultados Entonces Lo que hacemos Es Utilizando un software libre Lo instalamos En la nube Y lo adaptamos Para que Esa empresa Lo pueda Utilizar Cuando Ellos dispongan Entonces De esta forma Te evitas Que esa empresa Tenga que tener Potencia de cálculo Tenga que pagar licencias Entonces Pues es una forma De intentar Introducir Esta tecnología En empresas Y que Les pueda resultar Asequible O viable Y bueno Ya para terminar Pues en estas Últimas diapositivas Tenéis Si queréis Más Más información Pues Si queréis Introducidos En este mundo Pues son Información Relativamente Sencilla Pero Si le queréis Echar un vistazo También Agradecer A Al grupo SEAS A Sus programas De De Formación Por Darnos esta Oportunidad De De Estar aquí De De Enseñar Lo que hacemos De enseñar Esta tecnología Que creemos Que Es Puede ser Muy útil Para 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 Una empresa Y darlo a conocer Porque a veces Muchas veces Estas tecnologías No se conocen No se conocen Ni lo que pueden aportar Ni Ni lo que te ofrecen Este es Mi Mi Contacto Teléfono De Hablador Email Cualquier Tipo De Pregunta No tenéis Ningún Tipo De Inconveniente En Contactarme Intentaré Responderlo Lo antes Posible Y con esto Pues Espero que Os haya resultado Interesante Que no haya sido Muy Muy aburrido Y Pues bueno Estoy disponible Para cualquier Pregunta Que Que me queréis hacer Muchas gracias A ver Por aquí Estoy haciendo Alguna Pregunta Vale Una de 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 las Preguntas Que Están Realizando Es ¿Cómo Se puede Utilizar La CCD En Industria 4.0 Básicamente Más Bien La Respuesta es utilizar la CFD. Industria 4.0 al final es un término que engloba muchas cosas. Es un término relativamente ambiguo. Nadie te va a dar la misma definición de Industria 4.0. Cada uno da su definición. Al final depende de las necesidades que tenga una fábrica o una empresa. Hay empresas en las que utilizar la CFD les puede resultar caro porque realmente no tienen utilidad o el propósito para la que la quieren no tiene sentido. Pero hay otras que realmente sí que tiene sentido. Para utilizarlo, la verdad, y esto también es un poco nuestra razón de ser. Es difícil empezar a utilizar la CFD bajando un programa y empezando a simular. Se necesita experiencia, se necesita potencia de cálculo. Entonces, empezar en una empresa a ver qué programa de cálculo utilizo, qué modelos utilizo sin saber nada de mecánica de fluidos, puede ser complicado. No es, por ejemplo, una hoja excel que es más fácil implementada. Entonces, si alguien quiere implementar CFD en su industria, primero es analizar qué necesidades tengo, en qué me puede ayudar. Una vez que veas que te puede resultar útil preguntar, ver qué soluciones hay, porque a veces la CFD es muy... O sea, nosotros como empresa intentamos que lo que hagamos sea útil. Porque si cobramos por algo que realmente a la empresa ni le sirve ni le va a ser útil, pues al final no tiene sentido. Entonces, pues primero hacer ese análisis y luego ya comenzar a ver qué opciones hay. Hay muchas opciones de programas, se necesita de tenido experiencia y a partir de ahí, pues, o preguntar a empresas como nosotros, preguntar a universidades e ir viendo si realmente te sale rentable. Hay a veces proyectos en donde se puede adaptar un software para las necesidades de esa empresa, un software libre, y luego si realmente tiene un uso, pues la empresa lo puede amortizar. Espero que haya podido responder a esta pregunta. ¿Tiene una pregunta? ¿Cara al mantenimiento que puedes tener en estos sistemas? ¿Cara al mantenimiento? El mantenimiento muy globalizado. Únicamente, desde cuando morimos, en una zona para poder incrementar o sea, una energía para abastecer a un edificio, con plantas colores y demás, que, o sea, ¿cómo se podría dar un camino? Pero estás hablando de lo que son los bolígrafos o de la asimilación. O sea, yo tengo que hacer un estudio. Sí, sí, sí. Yo tengo que demostrar al cliente que eso va a ser, o sea, va a ser una rentabilidad. Claro, exacto. Sí, 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 sí. ¿O sea, la atmósfera que puede ser ahí colgado? Pues, básicamente lo que habría que hacer es simular el viento en esa zona. O sea, para eso necesitas un modelo del edificio y de su zona de alrededor. Necesitas tener la climatología a lo largo del año y a partir de ahí simularlo y pues extraer, pues decir, bueno, cuáles son las situaciones, al menos para dar un número y para ver si tiene sentido, pues a lo mejor simular todas las horas del año es muy costoso. Entonces tienes que ver, bueno, cuáles son los momentos en donde va a haber potencial de generación. Pues aquellos en donde, pues las horas del año donde la velocidad del viento es más elevada, tienes cierta. Entonces simulas una serie de situaciones características y luego extrapolas. Entonces, de esta forma puedes calcular el potencial y decirle, pues mira, creemos que este es el coste de la turbina, esta sería la generación que habría y a este coste te saldría el kilovatio. O generar exclución de energías. Sí, sí, sí. O ver exactamente si te sale mejor esto que otro tipo de energías. Estamos ahora mismo trabajando, claro, es costoso. Mira, te pregunto porque igual, para hacer estudios igual nos interesa. Nosotros no, o sea, no va a estar a la generación. Yo creo que una persona muy grande para hacer, yo creo que sale más caro que mandarlo a empresas que es la más rápida que nosotros y no tendrán que formarse directamente. Ya. Ahora mismo te diría que, por ejemplo, porque a veces hemos tenido contactos con otras empresas, que hacer una simulación de más o menos el nivel de detalle que se requiere para determinar el potencial en un tejado, pues le resulta caro para el servicio que van a dar. Todavía resulta caro. Es un poco el problema de esta tecnología que, por ejemplo, aplicados a grandes instalaciones, que es lo de siempre, a grandes instalaciones, pues el coste de esta tecnología en comparación con costes de inversión, pues bien, está bien, porque aparte te aseguran. Con instalaciones pequeñas, calderas pequeñas, pues ya resulta más complicado. Bueno, en calderas grandes esta tecnología se puede aplicar y la hemos aplicado además en calderas muy grandes y bastante bien. ¿Un millón o un millón? O sea, de mil kilovatios a la caldera. Sí, sí. Nosotros hemos simulado 350 de la bateos. ¿Estás hablando de las salidas o problemas que hay? Sí, sí. Pues ya te digo que en este tipo de cosas, y sobre todo en temas de combustión, o sea, en temas de miniólica, pues estamos trabajando para reducir costes. En temas de combustión o calderas hemos trabajado mucho y seguimos trabajando en ello y creemos que en general tenemos, bueno, ya has visto lo de la caldera piotubular, hemos hecho ahí trabajos y tampoco puede ser de esas dimensiones que me comentabas. Sí, 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 sí. Al final... Sí, al final la verdad es que con la velocidad del sistema energético es algo... Ahora mismo, por ejemplo, el tema de centrales de carbón están decayendo en una velocidad que nadie se esperaba. Ya la solar está entrando, pero claro, yo lo he llevado al momento, sobre todo el tema del almacenamiento, el tema de la gestión, el tema, claro, si añades a los costes de generación el coste de tener una energía discontinua, pues es un coste también. El cambio climático y muchas otras cosas, cuando no se veía, pero que están llegando por la puerta y vamos a cambiar el sistema de torsión, pero van a ser más suaves y necesitas una caldera como de antaño y... Sí, sí, sí. La parte de eficacia y por la parte de gas y de nubes... Ese es un problema típico al que se están enfrentando ahora, que es la flexibilidad. Hace unos años las calderas funcionaban a tope y ahora tienes que adaptarse, estamos hablando de calderas para temas eléctricos, funcionaban a tope o cerca del máximo y ya está. Ahora pues tienen que funcionar un gango para adaptarse a la potencia que se necesita, en un rango mucho mayor, están intentando reducir el mínimo técnico, incluso operar fuera de los rangos para los que se diseñaron, fuera de los combustibles que se diseñaron, la flexibilidad va a ser un requerimiento muy, muy importante. Y para eso estas herramientas vienen bien porque te permiten ver qué pasaría si hago cosas para una caldera, cosas para la que no ha sido diseñada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Al final se está atendiendo también mucho a la electrificación de todo. Sí, 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 posiblemente. Me preguntan por aquí, disculpad, ¿qué diferencias hay entre software libre y de pago? Entre software libre y de pago, o sea, generalmente el de pago suele ser mucho más fácil de utilizar, tienes tutoriales, puedes tener cierto soporte técnico que a veces puede estar mejor o peor y te da muchas veces muchos menos problemas. ¿Soy más libre? Pues obviamente no pagas la licencia, pero la curva de aprendizaje es mucho más lenta, tienes que dedicar mucho tiempo y luego, claro, dependiendo del uso que vas a hacer, te puede resultar rentable no amortizarlo. Entonces, pues bueno, son dos aproximaciones distintas, las dos son válidas, nosotros utilizamos tanto software libre como de pago y, bueno, pues depende un poco de carácter y mientos tiene. El tema, sobre todo, software de pago, mucho más fácil de utilizar dentro de la complejidad que tiene la simulación de fluidos. Entonces, tienes buenos tutoriales, en general buenos manuales, software libre, pues básicamente te tienes que buscar la vida para conseguir que funcione y le tienes que dedicar en general bastante tiempo. Entonces, bueno, ese es un poco el equilibrio. Esas son principalmente las diferencias. Entonces, ahora mismo me pregunto que si las prestaciones del software libre son iguales. Pues sí, sí, sí. Realmente con software libre puedes calcular lo mismo que con software de pago. Otra cosa es que te cueste más tiempo, que sea más complicado, que los algoritmos numéricos en el software de pago son mejores que en el software libre, pero básicamente con un software libre puedes calcular lo mismo que con software de pago. Otras preguntas que hay por aquí. ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial al diseño computacional de fluidos? En algún caso, sobre todo, nosotros hemos utilizado algoritmos de optimización para optimizar un horno. O sea, escoger al fin y al cabo lo que tiene una simulación de fluidos es una riqueza de datos bastante grande. Entonces, utilizando estos algoritmos acoplados a lo que es los resultados de la simulación, puedes obtener una buena optimización de un horno. Ver dónde colocas el producto que quieres manufacturar en el horno o, por ejemplo, qué resistencias activas tienes que tener en el horno, qué potencia, qué curva, qué rampas de temperaturas, entonces, ciertamente, por la inteligencia artificial, llámalo también, pues, algoritmos de optimización, redes neuronales, pues, en algunos problemas, pues, ciertamente, son útiles acoplados con el diseño computacional de fluidos. Me preguntan también dónde se consigue tanta ecuación. Hay una base de datos para cada fenómeno y problema. Dentro de las referencias que os he dado en esta diapositiva, puede ser puede ser puede ser un buen modo de empezar si os interesa este tema. Luego, evidentemente, si a lo mejor tuviese mayores inquietudes o estáis buscando algún tipo de problema en general o va a ser bueno, va a ser de datos tampoco conozco tantas, pero no obstante me podéis escribir y os podría indicar dónde poder encontrar la información que necesitáis. Vale, yo creo que... ¿Es posible simular una mezcla bifásica, por ejemplo, aire en condiciones con suspensiones de partículas de aceite? ¿Simular la condensación que se produce a lo largo de una tubería? ¿Sería una mezcla homogénea entre 10 partículas en suspensión, una campana de gauze, de una micra, por ejemplo, a 10.000 metros? Entonces, por colisiones, por depresión gravitatoria, esa mezcla va cambiando con el tiempo de lo largo de una tubería. ¿Podrías hacer una simulación de las condiciones iniciales de que es una una campana de gauze, una determinada distribución de tamaño de partícula a lo largo de una tubería en los doscientos metros? Sí, sí, sí. Eso se puede hacer con más o menos precisión, me refiero, desde intentar simular las propias partículas a simular una concentración de partículas y ver cómo va evolucionando la temperatura y de acuerdo a la temperatura ver si condensan o no. Nosotros hemos simulado intercambios de calor de condensación. Entonces, básicamente, pues, conforme la temperatura disminuida, pues veías qué fracción de vapor de agua podía condensar y dónde, que suele ser pues al lado de las paredes, que es donde están más frías. Pero sí que se puede hacer, o sea, simulaciones bifásicas no hay mayor problema en hacerlas. yo quería una pregunta que han escrito en el margen de agua. Ah, perdona, que a lo mejor no... No estoy muy... A ver... Ah, aquí... No sé si será esta, que es muy bien. Un comentario. Sí, sí, sí. Bueno, yo he intentado dar un poco nuestra idea. Evidentemente, somos una empresa, hemos venido a contar pues un poco lo que hacemos, intentar plan informar. Pero bueno, todas las opiniones son admisibles y al menos espero que os haya dado una introducción a este mundo y que luego lo apliquéis como mejor creéis conveniente. tanto con centros de investigación, con nosotros, con quien queráis. Una de las cosas también que consideramos importantes, sobre todo cuando hay una nueva tecnología o tecnología relativamente nueva, cuando se haga CGD, se haga bien. Porque cuando se hacen resultados... la simulación de fluidos pues llega un trabajo de atrás, una buena selección de modelos, una buena representación de la geometría. Entonces, si los resultados que se obtienen pues no representan ni la realidad porque no se ha llevado a cabo bien el proceso, pues es mala fama para esa tecnología y esa fama pues al final pues no repercute a todos. pues que si alguien no creen... si luego llegan usuarios que no creen en esta tecnología para alguien que intenta desarrollar servicios basados en esta tecnología pues es un problema. Entonces, sobre todo pues hay que es la simulación tanto sea estructural, sea de materiales, sea... pues siempre lleva un trabajo y hay que hacerlo pero... hay que hacerlo bien. Sí. Vale. Pues ya si no hay más preguntas pues de nuevo pues voy a dar mis agradecimientos a SEAS por invitarnos a este seminario y sobre todo pues esperar que os haya sido interesante y útil. Sobre todo útil que conozcáis un poco qué se puede hacer y luego ya pues... pues esta es una técnica, una tecnología más que podéis o no utilizar dependiendo de... de... de si os sale a cuenta o... o si tenéis un proceso que realmente os interese. Muchas gracias. 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 Gracias.